¡Clack! No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen cuidado y peligro no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado tras peste y no quiere volver a sangrar Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, Alarma, Alarma Alarma, Alarma, Alarma Alarma, 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 Alarma No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen cuidado y peligro no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado tras peste y no quiere volver a sangrar Alarma, Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, 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 Alarma Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir ¡Vamos!